¡Hola a todos y bienvenidos a una Minecraft! ¡Sí chicos! Hoy me he vestido elegante, de hecho no tengo nada de elegante, pero me siento elegante y la intención es lo que cuenta, ya que en el día de hoy nos vamos a enfrentar contra alguien bastante poderoso y que de verdad no sé si vamos a salir vivos de aquí. ¡Y estoy hablando del Wither! Sí, incluso el nombre me da miedo, ni siquiera sé muy bien cómo es, creo que tiene tres cabezas. Imagínate, él tiene tres, yo una y apenas me funciona, es que eso es mucha desventaja. Quiero que dejes un me gusta ahora mismo para que me puedas dar un montón de suerte a la hora de enfrentarnos a esta aterradora entidad. De hecho, es un boss de Minecraft, o sea, y aparte no lo voy a hacer de la manera fácil. Suscríbete a este canal ahora mismo para más episodios de Masterland y ahora sí, sin nada más que decir, vamos a comenzar este video. ¡Hola! ¿Qué tal chicos? Sean bienvenidos a Masterland. A ver, se preguntarán, ¿por qué tienes un Enderman aquí? ¿Y por qué lo estás viendo? ¿Y por qué? ¡Ah, no! ¡Ya me atacó! ¡Ya me atacó! ¿A qué onda? ¡Eh, se acaba de salir! ¿Qué onda? Me quiere atacar, ¿no? Me quiere atacar. Se quiere meter a mi casa, ¿no? Me quiere robar los tenis. No sé por qué, la verdad, sí. Bueno, es que mis tenis son bastante bonitos, ¿no? Obviamente. Vamos a hacer esto y lo vamos a matar de esta manera. Y tenemos nuestra primer Enderpearl. Ahí está nuestro castillo. Y de una cosa que me di cuenta es que no había puesto el pack de texturas desde el episodio número 7. O sea, en el episodio 7, 8, 9, 10 y en el 11 no lo teníamos. Y bueno, pues ahora ya lo volví a poner. ¡Qué genial, ¿no? Master Sensei, ¿por qué no eres tan inteligente? No lo sé. Si fuera inteligente, sabría por qué no soy inteligente. Pero en ese caso, sería inteligente y no debería de saber por qué no soy inteligente, ya que soy inteligente. Tenemos manzanas por aquí. Literalmente estamos continuando donde lo dejamos en el capítulo anterior. O sea, no he hecho prácticamente nada más que atraer a un Enderman. Creo que eso fue todo. O sea, salí por aquí, vi al Enderman. Me le quedé viendo porque soy tonto. Y luego me empezó a atacar y pues me vine a mi casa y se teletransportó aquí a mi casa. Y no sé por qué no me atacó. La verdad que fue bastante raro. En fin, pues en este momento creo que vamos a esperar a que anochezca. Y posteriormente vamos a construirnos una nueva armadura de diamante con los diamantes que tenemos. Eso sí, no sé cuántos tengamos en total. Bueno, podríamos hacernos todo menos los pantalones, según yo. Porque los pantalones son 6 y la armadura de full diamante deberían de ser con 24 diamantes. Entonces, a ver, ahí está la pechera, las botas y el casco. Ok, bueno, y me sobró un diamante. Oh, maldición. No, ¿qué hice? A ver, no, no, no. Ya no me alcanzo por el pantalón y me va a sobrar solamente un diamante. Bueno, no importa. Agarramos esto y ya está. Cúbreme de diamantes. Perfecto. Qué gran logro, ¿no? Qué gran logro. Y ahora sí, creo que voy a poner... Esto lo voy a tirar. Esto lo voy a tirar. Me va a estar sencillo. ¿Por qué tiras la armadura de diamante? ¿Eres tonto? No, es que necesito hacer una cosa. Tengo un desastre por aquí, ¿eh? En un momento lo voy a arreglar todo. No se preocupen. Quería dejar esto, ¿no? Ahí en su lugar. Y ahora sí, ya ponerme todo lo demás. Ahí está. Qué bonito me veo. Creo que me voy a hacer un pantalón nuevo, ¿no? Para enfrentarnos contra el Wither. Ah, de hecho, aquí tengo el Iron. Perfecto. Y ahora sí, ya nos podemos hacer los maravillosos pantalones. Los cuales, obviamente, vamos a encantar, ¿no? Digo, los pantalones no. La demás armadura, sí. Y ahora sí, ha llegado el momento de mimir, de mimir un poco. Es muy necesario mimir. Porque si no, los músculos no van a estar así. En fin, subimos por aquí y vamos a tomar un poco de la pilazuli. ¿Qué más voy a dejar por aquí? Los diamantes, no me los quiero llevar. El hierro también lo dejo. Esto me lo llevo. Perfecto. Tenemos un enderpearl por si acaso. Por si el Wither nos empieza a atacar de una manera muy fea. Esto lo dejamos. No, bueno, las papas me las llevo. Me gustaría tener carne de cerdo, ¿no? Preferible. Listo, chicos. Y vamos a dejar todo lo que no necesitemos. Otro lazo. Unas tijeras por aquí. Las vallas. No, van abajo. Solamente me quiero llevar lo indispensable. No porque piense que vamos a morir. De hecho, no creo que muramos. Tengo una táctica que creo que puede funcionar. Esto sí me lo llevo. Esta tierra la dejo. Y esto va por acá, por acá. Y esto acá. Genial. Bueno, la roca sí me la voy a llevar, ¿eh? Ahora sí, esto por este lado. Y ya estaría. El arco y las flechas. Muy, muy, muy importante. Esto acá. Perfecto. Un escudo también nos podría servir muchísimo. Unas antorchas por si acaso. Unos palos. Bueno, también nos ponemos esto. Y vámonos directamente a encantar unas cuantas cosas. Principalmente lo que me gustaría sería la pechera. Básicamente porque eso es lo que nos va a defender del maravilloso Wither. No sé por qué le digo maravilloso, soy tonto. Ahora sí, vamos a quitarnos la pechera. Ay, por favor, que nos dé protección 4. Protección contra explosiones. Oye, esto no sé si nos pueda servir, ¿eh? No, creo que no. Voy a encantar otra cosa. Por ejemplo, podría ser las botas. A ver qué me sale. Vale, perfecto. Protección 3. ¿Y qué me sale en el casco? Protección 3 también. Voy a encantar las botas o el casco. Creo que el casco da un poco más de protección. Protección, perfecto. Espinas. No, no quiero espinas. Maldición. Y es que ya no voy a alcanzar. Necesito otra cosa. Creo que voy a hacer esto, chicos. Me llevo la mesa. Perfecto. La voy a poner por acá. Este es un truco de expertos, ¿no? Son expertos, Bob. Expertos. Lo que voy a encantar van a ser los pantalones con un nivel solamente. Protección, perfecto. Y ahora sí, tomamos la mesa y la ponemos de este lado. Esto es para resetear los encantamientos, más que nada. Ah, bueno, no funcionó. Ay, no puedo creerlo. No, ya no me alcanza, ¿eh? Ya no me alcanza. No, no, qué caca, qué caca. Básicamente ya no voy a poder encantar la pechera. Bueno, no me da protección 2 tan siquiera y luego me hago un libro. Ah, espérate, espérate. Los libros. No me lo puedo creer. A ver, ¿qué tengo acá? Protección 1, protección 1. Ok, protección 2. Ah, bueno, puedo hacerme protección 3. Ya está, chicos. Lo siento, lo siento, lo siento. Ah, de hecho no agarré el de protección. Ey, no tengo otro de protección. ¿Cómo? ¿Protección? ¿Qué? Filo, poder, no. Eficiencia lo dejo por aquí. Necesito otro libro. Tenemos dos libros. Por favor, que me salga uno de protección. Ahí está, protección 2. Poder 2. Ok, con el de protección está más que perfecto. Protección y protección. Protección 3. Y luego la pechera y esto. Ya estaría, ya estaría, chicos. Ya tenemos la pechera. Ahora vamos a encantar las botas. Con protección o protección... Bueno, protección 2. Ahí está, chicos. Ya estaría, ya estaría. Bueno, pues creo que vamos bastante bien. Obviamente no vamos full diamante. Nos hacen falta los pantalones. Pero creo que con esto ya podemos dar una batalla bastante buena, ¿no? Ah, espérate. Me hace falta el cubo de agua. Y también ir por las demás cosas. Obviamente las papas horneadas, no sé si nos van a funcionar. Me podría hacer una manzana dorada. Creo que tengo el oro suficiente. Perfecto. Y también tengo manzanas. ¿Qué iba a tomar? Iba a tomar... Eh... ¿Qué iba a tomar? Iba a tomar la cubeta, ¿verdad? Sí, aquí tengo una cubeta. Perfecto. Y tenemos... A ver, ¿dónde están las demás cosas? No tengo ni idea, eh. Creo que estaban por acá en este cofre. En el de abajo. Perfecto. Tenemos el cráneo de Wither. Y la arena de alma. Solamente necesitamos cuatro. Así que nos llevamos cuatro. Ahora vamos a ir por manzanas. Nos estamos preparando, eh. O sea, no crean que me estoy así haciendo tonto. La verdad es que no. No quiero hacerme tonto. Simplemente quiero prepararme bien. Ahí está. Y nos llevamos esto también. A ver, es que necesito manzanas doradas. Eso es obvio. Porque sí nos va a bajar bastante vida el Wither. Esto. ¿Cómo se hacía todo esto? Ok. Así se hacen los lingotes. Puedo hacerme otro lingote. Y así... Bueno, no alcanzo. Maldición. Ok. Pongo una manzana. Dos, tres. Perfecto. Y ahora sí. Ok. Alcanzamos a hacernos un montón. De hecho, sí. Voy a hacerme puras manzanas doradas. Perfecto. Ahí está. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Cuatro manzanas doradas. Esto nunca lo había hecho, eh. O sea, literal. No sé, no sé, no sé. Me siento bastante extraño. Con manzanas doradas en Minecraft. Es la primera vez que las crafteo. Literal. Siempre digo eso. Que es la primera vez que hago una cosa. Pero es que, de verdad. Hay cosas que nunca hice. Ok. Venimos por acá. Y me traje un montón de cosas que no necesitaba. Pero da igual. Subimos, chicos. Y creo que ya ha llegado el momento, ¿no? De irnos para allá. Necesitamos el agua. El agua me la pongo por este lado siempre. Ok. Perfecto. Ya tenemos agua. Genial. Y ahora creo que ya sería todo esto. Lo voy a hacer así. Genial. Y ya estaría. Ya estaría las manzanas. Perfecto. Esto por aquí. Y esto por acá. Genial. Listo, chicos. Eh... No lo sé. Creo que no vamos a tener el tiempo suficiente antes de que se haga de noche para matar al Wither. Por lo tanto, no sé si voy a esperar. Ah, por cierto. Quiero enseñarles una cosa. Voy a ir en este momento para el castillo. Porque un suscriptor me dijo algo que me causó bastante gracia. Y, por cierto, vean esto. Así se vería el castillo con el pack de texturas. Se ve un poco diferente. La verdad, se ve como un poco más contrastado. Obviamente, las texturas están muchísimo mejor. Vean las puertas. Es que no sé por qué lo quité. De hecho, creo que grabé un video que lo subiré pronto al canal. Y, por eso, quité el pack de texturas. Vean esto. A ver. Este era tiro al blanco, chicos. Pero me dijeron que este... Obviamente, se llama Bob. Ya todos lo saben. Pero me dijo el suscriptor que cada vez que haga una cosa buena a mi caballo, le dijera lo siguiente. Miren, por ejemplo. A ver. Vamos a venir por aquí. Y... Perfectísimo. Perfectísimo. Bob. Volteame a ver. Perfecto. Muy bien. Hiciste lo correcto, Bob. Así es la polla con cebolla. Gracias, suscriptor. El que dijo eso. Fijé su comentario en el video anterior porque me pareció bastante bueno. Hiciste lo correcto, Bob. La verdad es que es un comentario bastante original. Me gustó muchísimo. Ahora sí. Ha llegado la hora de venir a nuestra casa. Dormimos. Y creo que... Oye. Me gustaría... No lo sé. O sea, tener carne de otro tipo, ¿no? Perfecto. No te salgas... Bueno. El que salga lo mato. A ver. A ver quién es el... ¿Quién es el que se arriesga? A ver quién es el tonto. ¿Quién es el tonto? ¡Ah, no! No, no voy a matar a un bebé. No, no, no voy a matar a un bebé. O sea, tú regrésate. Regrésate ya. Creo que sí se puede regresar, ¿no? A ver. No, no, no quiero matar a un cerdo bebé. No, chicos. No. No voy a matar a un cerdo bebé. Eso es muy turbio. Literal, ¿no? ¿Por qué se salen? ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Maldición, maldición! En lo que anochece voy a ir por una zanahoria. Lo voy a traer y lo voy a meter a su hogar, ¿no? Es que no sé por qué hago. Ay, pobrecito. Le di un espadazo ahí al cerdito. Como si se hubiera portado mal. De hecho, aunque se porten mal, nunca le den un espadazo a nadie. O sea, es muy feo. Y menos si es una espada con aspecto ignio, ¿no? Ahí está, chicos. Lo hemos conseguido. Muy bien. Vamos a darles de comer. Ahí está. Para que vean que los quiero, ¿no? Ahora sí. Quédense por ahí. No, no, no lo hagan. Pues ya estaría. Ok, tenemos huevos. Y listo. Pues ahora sí. Vamos. Le damos de huevazos. Perfecto. Muy bien. Y bueno, ya estaría. Hora de descansar un poco, chicos. Y es que me veo bastante bien con mi armadura de diamante. O sea, sí, sí. Me veo muy bien. Muy guapo, ¿no? Muy guapo. Listo, chicos. Estamos durmiendo en este momento. Aproveché para acomodar todas las cosas de mi inventario. Y ahora sí vamos con lo necesario solamente. Obviamente no voy a invocar al Wither por aquí. Vamos a ir a la zona de allá que fuimos en los primeros episodios. Y bueno, por si el Wither destroza todo, pues que lo destroce allá básicamente. O sea, no quiero que dañe mi aldea. Eso estaría muy feo. Me voy a intentar alejar lo suficiente como para que ni siquiera alcance a tocarla. Ok, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Eso era algo bastante extraño. ¿No vieron? Era como una especie de anguila o algo así. Bueno, chicos, pues ahora sí vamos a invocar al Wither por acá en una planicie, ¿no? En un valle. Pero por aquí no. Más adelante todavía porque no me quiero arriesgar a que se vaya al bosque y lo queme. La verdad es que no. Aparte, para mi técnica secreta voy a necesitar estar en un lugar donde hayan un montón de árboles. Por lo tanto, creo que por allá podría estar bastante bien. De hecho, por aquí podría ser... No, de hecho, por aquí no podría ser. Debería de ser en un lugar donde hayan más árboles todavía. ¿Por qué? Porque ahí es donde voy a atrapar al Wither y lo voy a matar, obviamente. A ver, chicos. Yo creo que por aquí podría estar bastante bien. Aparte, el Wither, según yo, si ve algunas entidades por aquí, algún mob de este estilo, por ejemplo, este tipo de árbol, lo que podría hacer es empezar a atacarlo. Y distraerse. Por lo tanto, sí, perfecto. Por aquí hay árboles. Muy bien. Pues muy bien, ya estaría. A ver, eh... No sé cómo le voy a hacer, pero... Esperemos tener mucha suerte. De verdad, de verdad, de verdad. No sé por qué hago esto. No sé por qué hago esto. Lo debí de haber invocado en el Nether. Pero bueno, chicos. Ahora sí, ha llegado el momento de invocar al maravilloso Wither. Solamente nos hace falta un bloque. Y no me lo puedo creer. ¿Qué onda? Nos sacamos de encontrar al pájaro de Twitter, ¿no? Que, por cierto, síganme en Twitter. Qué buen momento, ¿no? Para hacer spam. La verdad que lo hice muy bien. Quedó muy orgánico y todo. En fin. ¡Ahora sí! ¡Ay, no, 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 no! No sé qué hice, no sé qué hice. A ver, chicos. Vamos. Cuatro. Perfecto. Muy bien, muy bien. Va a explotar en tres, dos, uno. Ok. Ok. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Explotó! Explotó el hijo de fruta. ¡Vean eso, vean eso, vean eso! ¡Le está pegando los árboles! ¡Le está pegando a los árboles! Pero no a los árboles, sino a los árboles esos extraños. No me lo puedo creer. ¡Ey! ¡Le bajamos vida! ¡Le bajamos un montón de vida! ¡Le estamos... ¡Ah! ¡Oh, qué onda! ¡No! ¡No, no, no, no! A ver, no sé por qué hice esto, la verdad. ¡Ja! ¡No! ¡Chicos! ¡Chicos! Lo peor de todo, ¿saben qué es? Es que puede regenerar vida. Y eso no me gusta. O sea, si no le pegamos tan... Tan seguido, puede regenerar vida. Y eso no me gusta. ¡Ay, no, no, no! ¡Manzana dorada! ¡Manzana dorada! ¡Vámonos! No sé por qué hice esto. ¡Maldición! ¿Por qué invocaste al Wither Master? ¡No tengo idea! A ver, vamos a hacer la técnica secreta. Me voy a escabullir por aquí debajo de los árboles. Y ahora sí. Por aquí no me puedes atacar, ¿eh, crack? No habías pensado en eso. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Perfecto! 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 ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Lo estoy consiguiendo, lo estoy consiguiendo. Por ahí hay un oso. ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Uy! ¡Ay! Chicos, lo tenemos a la mitad de la vida, ¿eh? Lo tenemos a la mitad de la vida. Esperemos que no baje. ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Buenísima! Aquí estamos al lado del aldeo. ¡No! Ok, vamos con la espada. ¡Perfecto! ¡Uy! ¡Uy! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene, chicos! ¡Se viene! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Maldición! 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 ¡Eh! ¡Quítate de aquí! ¡Quítate de aquí! ¡Oh! ¡Ay, Master Sensei! ¡Master Sensei! ¡Cuidado! 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 ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Eh! No le puedo dar, ¿eh? ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Ahí está! ¡Lo esquivamos! ¡Lo esquivamos! ¡Vamos! ¡Buenísima! 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 ¡No! ¡Esta viniendo! ¡Está viniendo! ¡Perfecto! 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 ¡Estamos a punto de hacerlo! ¡Estamos a punto de hacerlo! ¡Muy bien! ¡Comemos un poco! ¡Última manzana! ¡Última manzana! ¡Oh! ¡Ay! ¡No me lo puedo creer! ¡What the fuck! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué! 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 ¡Eh! ¡No me lo puedo creer! ¡O sea! ¡Lo hicimos muy rápido! ¡Cómo vencí al Wither así! ¡Lo acabo de vencer! ¡Fue súper rápido! O sea... Eh... Habíamos visto videos antes de cómo lo mataban, pero... Nunca había visto un video en donde lo mataran tan rápido. Y de esta manera... O sea, no en el Nether o buggeándolo. No, 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 no. O sea, de esta manera no lo había visto. Eh... Menos mal que no destrozó la aldea. Menos mal que no destrozó la aldea. La aldea vecina, ¿no? No, no me lo puedo creer. Chicos, pues ya está. Nos deshicimos del Wither. Y la verdad es que no me sentí tan... Tan perturbado por la aparición del Wither. La verdad es que estuvo bastante sencillo para mí. Eso sí, destrozó muchas cosas. Y obviamente creo que mi deber es reconstruir un poco. Un poco. O sea, tampoco tanto. No se emocionen. Es que, de verdad, fue lo más increíble que he visto. Pues ya estaría. Ya estaría. Esto lo ponemos y listo. Bueno, la verdad que no fue tanto. No estuvo tan feo. Por cierto, de esa aldea ya hemos venido. De ahí es donde nos robamos las papas, según yo. Y bueno, gracias por ayudarme, señores árboles. Señor Groot. Señor Groot Albino. Muchas gracias a ustedes dos. Bueno, pues ya estaría. Ay, no me lo puedo creer. Chicos. Si alguien pregunta, voy a decir que aquí cayó un meteorito. Y que sobrevivimos. Digo, no. En realidad es más épico decir que sobreviví al ataque del Wither, ¿no? Pues ha llegado la hora de regresar. Me pongo los bloques por aquí. Y la verdad que, bueno, perdimos un montón de oro. Como 32 de oro, más o menos. Pero nos sirvió porque nos le hicimos del Wither. El oro, la verdad que es bastante sencillo conseguirlo. Tampoco es para tanto. Y chicos, hay que regresar a nuestra aldea. ¿Qué se...? ¡Ah! ¡Ah! No me lo puedo creer. O sea, no me mató el Wither. No me vas a matar tú. O sea, tranquilo. Relájala. ¡Eh! ¡Eh! ¿Cómo que estrella del Nether? ¿Esto me lo dio el Wither? ¿Esto para qué se utiliza? Creo que puedo hacer un faro o algo así, ¿no? No lo sé, chicos. Pónganmelo en los comentarios. Porque no sé muy bien qué puedo hacer con esto. Así que, eh... ¿Dónde está mi aldeo? No creo que me haya perdido, ¿no? No, no, no creo. Eh... ¿Vaquita dónde estoy? Ayuda. Creo que es por allá, ¿no? Eh... Sí, sí, es por allá. Es por allá. Pero... Eh... Estoy confundido, ¿no? No, sí. Creo que es por acá. Debemos de pasar este bosque. O de igual forma me subo a un lugar que esté alto y ya está. Espero que no me termine matando un Enderman. Oye, ni siquiera utilicé el Enderpearl, obviamente. Eh... Bueno, eso estuvo genial. Y nos deshicimos del Wither. O sea... Y de una manera bastante épica. La aldea... ¿Dónde estaba la aldea? No me quiero perder. O sea... ¿Qué carajo? Eh... No creo perderme, la verdad. Hmm... Interesante. Creo que... A ver... Sí, ya... Ya sé dónde estamos. Ya sé dónde estamos. Es que... Vine por el frente de la aldea por donde está el castillo, según yo. Ahí está. Subimos, subimos. Y por acá debería de estar la aldea. Más o menos. Sí, ¿ya vieron esto? Aquí está el castillo. Oye, pues la verdad que este lugar está bastante extraño. Voy a sacar... Eh... No me traje las antorchas, soy tonto. O sea, me hubiera quedado oscuras. Menos mal que no ha terminado de anochecer. Y listo, por aquí hay más caballos. Por ahí es de donde rescatamos a tiro al blanco. No, 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 a Bob. Antes de que se matara, ¿no? Obviamente. Lo rescatamos de hacerse la autosuicidación. Que eso está bastante bien. Y listo. Pues ya estamos de nuevo en nuestra aldea. Sin nada más que decir. Espero que les haya gustado bastante este video. A mí me encantó. La verdad que sí. Se me hizo muy sencillo matar al Wither. Como ya lo dije en mil ocasiones en este video. Pero es que soy muy presumido. Obviamente es por eso. Suscríbete a este canal para no perderte el próximo episodio. En el cual vamos a estar construyendo la casa del árbol. Sígueme en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok. Porque te digo una cosa. Si me sigues en mis redes sociales. Hiciste lo correcto, Bob. Sin más tonterías. Nos vemos en el siguiente video. Adiós, bitches. Adiós.